Libras al día. Existe un libro llamado Japanese Jailbird, escrito por Paul y donde relata sus vivencias en la cárcel japonesa. Pero por alguna razón, solo se imprimieron unos cuantos ejemplares y fueron entregados a sus familiares. Se dice que mientras él siga vivo, este libro no saldrá a la luz. Hoy en día nuestro querido Paul McCartney habla de que el libro no saldrá a la luz.